Sí, la verdad que yo tengo muchas ganas ya de irme, muchas. Yo me coge cada vez que hago estas charlas, me encanta para recordar, pero después cuando cuelgo me quedo un poco triste. Antes de empezar, algo muy rápido. Si ves aquí, Talia nos lo preguntaba, ¿no? No entiendo cómo funciona esto, muy bien. Nada, simplemente ver la pantalla, escuchar lo que estamos diciendo, cuando hay alguna duda lo podéis preguntar por el chat. Tenemos a Isabel que está dando soporte y nos va a pasar las preguntas, podemos ir interactuando un poco. Y si tenéis algún problema de que no nos escucháis bien o os quedáis colgados o hay alguna cosa, fijaos que debajo de todo a la derecha hay un icono de una carita y a esto si lo desplegáis podéis ver que hay diferentes opciones. Y aquí hay uno que es el necesito ayuda, si te ves muy apurado, no sé hasta qué punto podremos ayudar, pero bueno, lo importante es saberlo. A partir de aquí, pues nos lanzamos. Leticia, arranca. Muy bien, Aleix. Venga, ahí vamos. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por asistir a nuestra segunda charla de las ciudades. Hoy, como sabéis, toca hablar de Gold Coast y Brisbane. Por eso tenemos aquí a Aleix, que él estuvo viviendo una temporada por Gold Coast y él os va a explicar su experiencia, cómo lo vivió antes, durante y después, qué repercusión tuvo su viaje a Australia, ahora que él está de nuevo en España. Yo os voy a explicar la parte no tan divertida, ¿vale? Pero bueno, una parte muy importante que es todo el tema de cómo, qué tenemos que hacer o qué podemos hacer para marcharnos a Australia, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero de todo, ¿por qué Australia? Esa es una pregunta que nos hace muchísima gente. Mucha gente nos contacta y nos dice, bueno, pero ¿qué tiene de buena Australia? ¿Por qué Australia y no Inglaterra? ¿O por qué Australia y no Estados Unidos? Bueno, hay bastantes, sin faltar a nada, pero evidentemente hay bastantes diferencias bajo nuestro punto de vista importante, ¿de acuerdo? Aleix, ¿por qué Australia? ¿Por qué Australia? Pues yo creo que como muchos de vosotros, no sé en qué edades estáis, pero en mi caso yo estaba acabando la carrera y llevaba cuatro años trabajando aquí en la Nespresso para pagar los estudios y tal y estaba un poco rayado ya de todo el ambiente de aquí, plena crisis, todo fatal y empecé a mirar opciones y quería irme por ahí. Entonces, pues esto, Inglaterra, Irlanda, estamos ahí como rebaños y Estados Unidos lo veía un poco complicado por el tema laboral y todo esto, no ayudaba y yo tenía un factor que me condicionaba mucho para viajar que era el tema surf, ¿no? Entonces llegué a la conclusión que qué mejor que aprender inglés y surfear a la vez en un sitio tan bueno como Australia, ¿no? Entonces, claro, yo al principio solo pensaba en esto y poco a poco me fui dando cuenta de pequeños detalles que te condicionan o determinan esta decisión, ¿no? Entre ellos, aquí lo podéis ver en este slide, la calidad de vida. No sé si lo habéis visto en algún lado, pero Australia está en el top free de calidad de vida y realmente es así, es un sitio donde la vida es muy fácil, muy buena a nivel climatológico, a nivel laboral, el ambiente que hay, la pluriculturalidad, las facilidades de todo, de servicios, de estudios, en general, todo está bastante bien. También aquí remarcar, que ahora no sé cómo está el tema, pero tiene que ser parecido, que yo me acuerdo cuando fui que estaba el tema al 5% de paro, que esto se lo cuentas a un español y no se lo cree, pero os lo juro, es verdad, que es el tema de la gran oferta laboral. Después comentaremos un poco cuáles son los trabajos más fáciles de conseguir y cómo conseguirlos, que creo que es un tema muy importante. Como decía, el tema del clima, yo en este caso escogí Gold Coast por el tema del clima, sobre todo es la zona con el clima más estándar, más tropical, donde los veranos son muy calorosos y el invierno no es muy frío. Es un ambiente en general durante el año de sol, sol y sol, que al fin y al cabo, los que somos de aquí, esto de ir a Inglaterra y que se pase lloviendo y tal. Se ha saltado aquí un slide, se ha tirado arriba. Un momentito. Pongo que Isa la ha movido para... No, yo no he sido, Aleix, yo no he sido, habrá sido Isa para que la gente vea dónde está buscado Gold Coast. Dentro de lo grande que es Australia. Ponemos otra vez. Ahí tenéis, Gold Coast. Justo queda debajo, justo en el mapa parece que quede cerca, a Sydney, estás a 800 kilómetros. A mí me pasó de llegar ahí y decirme, voy un fin de en coche a Sydney. Mal. Parece que esté cerca, pero no. Volviendo un poco pues a la slide anterior, como decía al principio, una de las cosas que yo descubrí una vez que estuve ahí es la diversidad cultural. No somos el único país que está alucinado para ir ahí. Todo el mundo, desde Europa, Estados Unidos y sobre todo Asia, la gente se mueve para Australia, para estudiar, para trabajar. Tema de trabajo también, ya lo veréis después de los revisados. Pero tanto nosotros como otros países tenemos bastantes facilidades para poder trabajar. Nuevas experiencias. Si hay un país que te ofrezca nuevas experiencias, yo creo que es este. Pequeños detalles que son muy tontos, pero que te ataque un pájaro solo te puede pasar en Australia, por más pequeño que sea. Ver arañas que son como tu pie, que no la matas, por supuesto, pero por el link de monta en la habitación como mates una araña de este tamaño. Ahí no hay jabalís, pero hay cangures, hay canguros que te revienten al coche como choques contra ellos. Muy bonitos, el koala de toda la vida. Y lo del sistema educativo. Yo creo que para aprender inglés, bueno, después también lo comentaremos. AusYouTube tiene una buena selección de escuelas porque todas han pasado previamente por feedback de sus propios colaboradores o otros estudiantes. Y hemos conseguido, pues bueno, han conseguido siempre ya, me siento del grupo, han conseguido seleccionar un grupo de escuelas que la verdad es que te quedas bastante contento por el ambiente, por el sistema que ofrecen, por las actividades. Muchas escuelas te ofrecen las propias actividades después que te ayuden a conocer más gente. Y bueno, así a nivel genérico, para mí serían las razones principales para la australia. Ah, un pequeño detalle que es una tontería, pero creo que es importante porque al español y al catalán de pura cepa nos encanta, es que hay barbacoas gratis. Lo explicaría, pero mejor que vayas ahí y lo entiendas. Hay barbacoas por doquier. Cada 100 metros una barbacoa pública. Que aquí, bueno, aquí nos ponen una barbacoa pública, yo no sé vosotros, pero al día siguiente me la pongo en casa, pues ahí no la roban. Ahí se queda ahí. Entonces esto, pues, se agradece. Y mira, este detalle ya me queda a gusto. Sí, las barbacoas en Australia es algo muy habitual y es el plan típico de todos los fines de semana. Reunirte con los amigos en alguna playita, en alguna barbacoa y pasar ahí todo el día con tu cervecita, la musiquita, los baños. La verdad que está muy bien en ese aspecto. Lo tienen muy bien montado y como Aleix ha dicho, la gente respeta, la gente cuida. Australia es un país muy limpio en el que la gente tiene mucho cuidado con el medio ambiente. La gente respetan mucho, se hacen programas para gentes que van a limpiar las playas, que, ¿sabes? O sea, la gente está muy concienciada y nosotros también debemos concienciarnos cuando vamos para allí. Nada de tirar colillas al suelo, ni papeles. Ya sé que tampoco lo hacemos aquí en España, pero ahí en Australia, pues, mucho menos porque realmente ellos cuidan mucho su país, mucho. Y así tienen ese país tan bonito que tienen. Bueno, en el mapa, como podréis ver, en el recuadro este rojo está marcado. Ahí, a esa altura, tenemos Brisbane y Golcos, ¿de acuerdo? Hoy la presentación, toca hablar de Brisbane y Golcos. Son dos ciudades vecinas, están a simplemente una hora de distancia la una de la otra. Si os parece bien, vamos a empezar primero hablando un poquito de Brisbane, ¿vale? Brisbane, la verdad que es una ciudad muy elegida entre nuestros estudiantes. Golcos también, tengo que decirlo, que Golcos también. Las dos son muy elegidas, sobre todo por el clima que tienen. A estas alturas del país, tanto Brisbane como Golcos, tienen un clima muy agradable y muy cálido durante todo el año. Como podéis ver, la temperatura media en Brisbane en verano es de 25 grados y en invierno es de 15. O sea, pasar un invierno con una media de 15 grados, la verdad, que es muy, muy, muy agradable. Bueno, ahí tenéis otro dato, que el 12% de nuestros estudiantes eligen Brisbane. Como dato importante también tengo que deciros que muchos estudiantes que llevan tiempo, estamos hablando de tiempo de uno, dos años, incluso algo más, muchos están en Brisbane. Ellos eligieron Brisbane desde un principio y ahí llegaron y ahí se quedaron. Y están estudiando, algunos ya están aplicando para visados de trabajo y están muy contentos con la ciudad. Brisbane, el único inconveniente, bajo mi punto de vista, que es del Mediterráneo, es que no tiene playa. Es un pequeño inconveniente para los que estamos acostumbrados a ver el mar o el océano todos los días. Ese sería el único inconveniente. Bueno, entre otras cosas, que son puntos muy concretos, pero como puntos fuertes hemos destacado el clima, que tiene un clima cálido durante todo el año, que no es una ciudad excesivamente grande. Brisbane te da la sensación que estás en una ciudad más bien de un tamaño pequeño. Tiene un río que divide la ciudad, que habéis visto en la imagen anterior. Brisbane está dividido por un río bastante importante y le da ese toque de tener... Pues eso no tiene playa, pero bueno, tiene el río. Brisbane tiene tanto aeropuerto nacional como aeropuerto doméstico y Brisbane está muy bien ubicado tanto para ir hacia el norte del país como hacia el sur. A nivel de carreteras está muy bien comunicado y vas a cualquier parte. Y oferta laboral y educativa en una ciudad como Brisbane hay muchísima. Como contras han indicado que el clima es húmedo durante el mes de verano. Bueno, tampoco no es nada preocupante. La vida nocturna no es tan activa como puede ser en otras ciudades como Sydney, como Melbourne. Pero bueno, hay gente que tampoco se va a Australia buscando eso. Hay gente que va buscando otras cosas. Y para mí el punto negativo más importante es el de las playas. Que Brisbane no tiene playa. Está a una hora más o menos de la costa. Y por lo tanto, aquellas personas que decidan ir a Australia a estudiar, trabajar y surfear, obviamente Brisbane no es el destino más adecuado. ¿De acuerdo? De hecho, yo estaba viviendo en Gold Coast y en algunas ocasiones fui a Brisbane para pasar el día o el fin de semana. Y claro, tú si por ejemplo estás en Gold Coast, que no es ciudad, que todos son pueblos costaneros y tal, de vez en cuando te apetece ir a una ciudad. Entonces, yo como ciudad, lo que me gustó mucho es el tema de que es una ciudad llena de estudiantes. O sea, todos son campus de estudiantes. Toda la zona es muy verde. Hay todas las zonas para la gente que estudia y tal, con barbacoas. Y era un buen sitio para ir de compras, hay un paseo, una avenida muy importante que hay las principales tiendas de marcas y cosas así. Entonces, ahí salía, hay menos vida nocturna. Lo que hay es mucha vida nocturna de estudiantes. Y yo creo que es uno de los motivos por esto que comentabas, lo de que hay gente que se queda uno y dos años estudiando, porque quizás es un buen sitio para hacer los másters o carreras o siguientes pasos de cuando estás viviendo en Australia. Es un sitio con mucha vida laboral, mucha vida profesional y una ciudad muy joven. A diferencia de Sydney y tal, que después tiene sus, sí que es verdad que es mágico, ¿no? Sydney y Melbourne. Gold Coast lo que tiene es muchas oportunidades para estudiantes. Y vida nocturna la hay, pero en la zona de campus. Y quizás no hay tantas discotecas y así, pero house parties hay para aburrir. Sí, eso es cierto, totalmente de acuerdo. Claro, Gold Coast y Brisbane son dos ciudades totalmente diferentes, ¿eh, Aleix? Como Aleix ya ha comentado, Gold Coast, a pesar de ser una ciudad, es una sensación de, bueno, es una ciudad muy pequeña, ¿no? Y te da la sensación más que vives como en un pueblo. Aleix y yo, que somos de pueblo, realmente en Gold Coast nos sentimos a gusto porque, bueno, tenemos pues esa, tenemos la playa, como estamos acostumbrados, no es un lugar muy grande. No hay grandes superficies, sí que hay centros comerciales, obviamente que hay, pero no hay grandes superficies o no están las primeras marcas, por ejemplo, de ropa como sí que puedes encontrar en Brisbane, ¿vale? Pero, bueno, tampoco es, para mí no es primordial porque tiendas de surf y eso hay un montón en Gold Coast. Evidentemente es uno de los destinos de surf más importantes de Australia, Gold Coast. ¿La temperatura, qué tal Aleix en Gold Coast durante todo el año? Yo llegué, si me equivoco mal, en septiembre, que aún es ahí invierno, el cambio, durante el día. Un solaco de cuidado, de hecho hay que ir un poco con cuidado con esto en Australia, hay que cuidarse bien la piel porque el sol ahí pega muy fuerte y por la noche refrescaba un poco, que en realidad es la situación idílica, ¿no? El hecho de durante el día estás con el sol, la calorcillo y todo y por la noche te puedes acostar y no pasas calor. Entonces, nada, en noviembre, diciembre ya era, bueno, un calor espectacular, solaco, un mar azul cristalino para surfear al rollo Hawaii con el bañador y yo en Gold Coast estaba en Surfer Paradise y lo que hice fue moverme en muchos pueblos, ¿no? Pues, por ejemplo, yo estudiaba por la mañana, trabajaba por la tarde, pues los fines de semana o el día que libraba, pues me iba a Colangata o a Burley o Miami Beach, entonces cada pueblo tiene algo peculiar o algo para visitar es diferente o un poco más abajo, Byron Bay y para mí esto me gustó mucho, el tema de Gold Coast, que tú estás en un punto pero cogiendo un bus, estás a media hora a otro pueblo que cambia mucho, que tiene otras cosas que puedes visitar, si sigues un poco más para abajo con la misma línea de bus, pues lo vas pillando todo porque para adentro no hay nada, todos son pueblos costaneros, para sobre todo para los surferos y para gente que le gusta más la vida de costa, yo creo que es el sitio perfecto porque además hay mucha playa, sí que hay en verano mucha gente, pero hay playa que sobra playa, entonces esto... Te sobras, yo siempre lo explico, Aleix, cuando hago los skates con mis estudiantes que me preguntan sobre Gold Coast, les explico, es que ver aglomeración de gente en una playa en la altura de Gold Coast es imposible, porque hay tantos kilómetros de playa y son tan anchas que puedes estar solo tranquilamente sin que tengas gente pegada, la verdad que eso es fantástico de Gold Coast, aparte que el color de la arena y el color del agua es espectacular. Aleix, en el chat te han hecho una pregunta, te estaban preguntando, Miguel te pregunta qué tal es el transporte público, que ya has comentado que es sin problemas, y que si se pueden meter tablas en el transporte público. Sí, en realidad ahí todo el mundo se mueve así, aunque llegará a un punto que tú para ir a surfear, seguramente estarás en una casa casi a primera línea de mar, porque te lo acabas buscando así, o acabarás encontrando un grupo de un alemán, un canadiense y tal surferos y acabarás viendo cerca, que es lo que te recomiendo, acabarás entrando en la página Gumtree, G-U-M-T-R-E-E, que esto es el Wallapop de España, Lopeta, y ahí lo puedes comprar todo, te recomiendo que te compres una bici y vas a surfear con la bici si quedas un poco lejos. Entonces, en cuanto a transporte público, el otro tema que yo creo que es muy interesante comentar es que todos los estudiantes tienen una tarjeta especial con la que el bus te sale muy barato, no me acuerdo ahora cuánto era, pero yo creo que te haría una reducción del 60% o una cosa así por tener la tarjeta de estudiante. Así que el transporte público queda bastante bien de precio para los estudiantes y para mover tablas de arriba y abajo ningún problema, a no ser que vayas cruzando del lado de abajo al bus, en principio no habrá problema. Con respecto a esto, Aleix, que comentas de la tarjeta del transporte público, lo han cambiado, Aleix, el gobierno recientemente ha cambiado las condiciones y ahora solo los estudiantes de cursos VED, de cursos vocacionales, tienen la opción de optar a esa carta, a ese carnet de transporte, ¿vale? Antiguamente eran todos, los estudiantes de inglés y los estudiantes de VED, ahora los estudiantes de inglés ya no pueden optar a esa carta, a esa tarjeta de transporte público, pero los estudiantes de VED sí. Eso que me llevé para mí. Sí, eso sí, tuviste suerte cuando tú estuviste ahí, pero bueno, comentar que también si vives en Gold Coast o en alguno de los barrios, si vives en Surfers Paradise o cualquiera de los otros barrios, te puedes mover en bicicleta y allí es muy común llevar los racks y poner tu tabla de surf e irte a surfear. De hecho, Norma me lo pregunta, ¿hay buena movilidad en bici? Pues tienes que tener en cuenta que el sitio es plano, pero plano, plano. O sea que ni subidas ni bajadas. Y en cuanto a circulación, fácil. Así que, compa, yo que cojo el bici aquí algún día en Barcelona y subo carretera arriba, pues la verdad es que me agradece que sea plano. Ahí no hay montañas. La verdad que sí, Gold Coast es muy plano. Y en Brisbane sí que es verdad que hay algunas subiditas que otras, pero bueno, también si vives relativamente en la parte centro, puedes moverte en bici sin problemas. Mira, por aquí pregunta... Perdona. Dime, dime, Leish. No, algo interesante, seguramente mucha gente ya lo sabe, pero por si acaso aquí hay gente que dice, tienes derecho al carnet de transporte, simplemente tienes que ir a la campana y sacarte la DGT y sacarte el carnet internacional que vale 15 euros, la bici o algo así. No, el carnet de conducir internacional, dices, Leish. Sí, eso, el carnet de conducir internacional, sí, se puede... Hay que ir a tráfico, a las oficinas de tráfico de tu ciudad. Pagan, creo que son 10 euros. No sé si lo habrán subido este año. Yo cuando lo solicité el año pasado me costó solo 10 euros y te lo dan en el momento. O sea, mira, 10. Julia, hola, Julia. Julia es estudiante nuestra. Y ya pone ella que... 10, 10 con 10, mira. Nos le está confirmando. Que el carnet de conducir internacional pues está 10. ¿Te acuerdas que conduce por la izquierda? Sí, eso es importante, chicos, tenerlo en cuenta. Por ahí alguien, Leish, también preguntaba o comentaba de que se quería comprar un coche. Claro que sí, no hay ningún problema. En Australia hay una compra y venta de coches de segunda, tercera y cuarta mano increíble. O sea, podéis conseguir coches viejito y furgonetas también, ¿vale? Pero son vehículos bastante viejos que han pasado por muchas manos pero son muy baratos. Así que, bueno, si tienes suerte y te toca uno que está en buenas condiciones pues te va a durar durante toda tu estancia. Yo mi último coche me costó solo 500 dólares a australianos. A mí la verdad que fantástico. Al final lo vendí porque me compré otro pero la verdad que me fue muy bien por 500 dólares. Fue una ganga, también tengo que decirlo. Pero por 1.000, 1.500 dólares podéis encontrar un coche. Entonces, Leish, como puntos fuertes de Gold Coast, ¿qué destacarías? Bueno, aquí veo el tema del clima tropical que es lo que hemos comentado que para mí era un punto clave porque al fin y al cabo pues si no me voy a Inglaterra a ver cómo llueve pues quiero ir a un sitio que esté bien de temperatura lo de las playas que también lo comentaron. El surf, no sé cuántos surferos hay por aquí pero por ahí hay Kulangata que se celebra uno de los campeonatos mundiales de surf. Hay Burley que también es buenísimo. Byron un poco más abajo. Surfer Paradise, me encuentro algunos días de olas tuberas que lo pasas mal. Si la pillas bien lo vas a disfrutar. Si la pillas mal es brito porque es una olada fuerte. Y después el tema que a mí me gustó mucho de surfer, bueno, de Gold Coast es la gran oferta laboral que hay. Ahí hay un tema de, hay mucho servicio para el propio residente. Hay que tener en cuenta que Gold Coast es uno de los destinos principales para el propio turista nacional de Australia. que surgen unas grandes oportunidades de trabajar en el sector turístico pues desde un bar a un hotel, ayudando en las casas, jardinero, bar de copas, que esto también sale muy bien como trabajo. Y si te lo curras, yo en mi caso, por ejemplo, tardé una semana en encontrar trabajo. Que después hablamos un poco los tips y tal cómo encontrar trabajo. Pero si te lo curras y tal y no tienes ninguna preferencia, no quieres ser doctor, pues puedes encontrar trabajo fácilmente. Para mí esto fue un punto porque al fin y al cabo Australia es un poco caro y si encuentras trabajo, con lo que se gana ahí, el margen de lo que tiene el coste de vida, lo que ganas, pues te da un margen de ahorro increíble. Y esto también me dio la posibilidad después de viajar por Australia y por todo el sureste asiático. Para mí este punto laboral es muy importante. Y suburbios tranquilos, hombre, esto mola porque Gold Coast, sobre todo surfer, bueno, todos estos pueblos Burley, Kulangat, eso es South, ya no me acuerdo cómo se llamaba, el de arriba de Surfer Paradise, donde hay la escuela. Southport, donde está tu escuela. Entonces, lo bueno es que hay una gran zona a nada, a 300 metros del mar que empieza a ser todo casas enormes con jardines, piscinas y la mayoría de estas casas la acogen entre 4 o 5 estudiantes y te pones a vivir en una casa enorme con tu habitación doble y con la piscina ir a barbacoa y te montas ahí tus barbacoas con amigos y tal. Entonces, es un sitio bastante tranquilo al lado del mar y no estás viviendo en este piso todos ahí apretados, no, no, estás viviendo en una casa que es que ni con la familia y en España vives en esta casa. Y esto a mí me chocó un poco, ¿no? Al principio porque, de hecho, si os ponéis en webs ahora a buscar sitios para vivir, vais a ver lo que os digo de este tipo de casa. O sea, que también os digo una cosa, no empecéis a buscar aquí, o sea, lo podéis mirar, pero no contactéis porque nadie os va a contestar. Ahí todo va vía móvil y directamente contactar con la persona porque la demanda es tan rápida que la gente si le contactas diciendo que estás en España van a pasar de ti porque a cabo de una hora van a tener otra persona. Igual que entra mucha gente, pues sale mucha, hay muchas oportunidades. En cuanto a contras, pues que, claro, para mí es que es complicado porque lo reconozco muy bien y todo que me cuesta ver contras. Como contras, pues, sí que quizás hay un punto determinado en verano que se nota que hay mucho turista nacional ahí y es un poco agobiante. Bueno, yo es que viviendo en Barcelona y tal, ya me lo conozco esto y tampoco me desagrada porque me encanta el ambiente, pero sí que es verdad que lo podríamos arreglar como algo que se nota. Hay un punto de un mes, mes y medio que también van los schoolies que acaban el cole y tal y se montan ahí unos pollos de cuidado. Los famosos schoolies. Sí. Los famosos schoolies. Pero esos Aleix están en todas partes, porque en Byron también los tenemos y en muchas otras zonas de Australia también. Son sus vacaciones y, bueno, van a darlo todo. En cuanto a otra contra, pues quizás a nivel profesional sí que los trabajos son más enfocados directamente a nivel turístico, pero yo creo que para nuestra situación y para todo el mundo que va ahí al principio, más que una contra es una oportunidad, porque al fin y al cabo los trabajos más cualificados te salen cuando ya vives un tiempo ahí y tienes tus contactos. Hay que ir paso a paso y yo creo que Gold Coast puede ser un buen primer paso. Sí, la verdad que sí. Al menos por las características climatológicas, Gold Coast es un buen destino, al igual que Brisbane. Como puntos importantes diferentes entre una ciudad y la otra, podríamos decir el tema de la playa, que Brisbane no tiene playa y Gold Coast sí que tiene, y el tipo de trabajo. Brisbane no es una ciudad turística, no vive del turismo como Gold Coast, así que las opciones laborales en Brisbane son un poco más amplias. ¿De acuerdo? Aunque siempre recordar, chicos, que cuando uno llega a Australia con un nivel de inglés básico, sin contactos, recién llegado, las opciones laborales que tiene, lógicamente, se tratan más bien de trabajos no cualificados. ¿Vale? Pero luego, si os parece bien, vamos a hablar del trabajo. Ahora os voy a hablar un poco de los visados, de las opciones de visados que tenéis. ¿Vale? Existen varios tipos de visados para viajar a Australia, los tres más comunes son el visado de turista, el visado de estudiante y el visado work and holiday. El visado de turista es un visado, lógicamente, como la palabra indica, para ir de vacaciones, para ir a hacer turismo. ¿De acuerdo? Tenemos dos tipos de visados, el e-visitor y el visitor. ¿De acuerdo? El e-visitor es totalmente gratuito y te permite estar hasta 12 meses en Australia, pero cada tres meses es obligatorio renovar el visado. ¿De acuerdo? Un visado de turista e-visitor se renueva o bien pagando una tasa en inmigración o bien saliendo del país y volviendo a entrar. ¿De acuerdo? Y el visitor es para estancias de entrada un poco más largas y tiene un coste de entre 130 y 335 dólares. Ambos visados se tienen que solicitar a través de la página web del gobierno y, muy importante, chicos, con este visado está totalmente prohibido trabajar. ¿De acuerdo? Yo no le recomiendo a nadie que se vaya a trabajar a Australia con este visado. Obviamente, no, jamás. ¿Vale? Te la estás jugando. ¿De acuerdo? Este visado es para irte de vacaciones, para que tu familia te venga a visitar y poco más. Luego, tenemos el visado de estudiante. Es el más común entre, bueno, la mayoría de la población española y latinoamericana porque, bueno, no tenemos muchas opciones más. Sí que tenemos desde hace unos meses la Work and Holiday pero no todos los países tienen esa opción. ¿Vale? Así que el visado de estudiante realmente es una muy buena opción porque con este visado podemos estudiar y trabajar a la vez. Conseguir un visado de estudiante es muy fácil, muy rápido y muy sencillo. Para que Inmigración te conceda un visado de estudiante simplemente tienes que matricularte en un curso de mínimo tres meses. A partir de ahí, ese es el mínimo. A partir de ahí, según el número de meses que quieras estudiar o los cursos que decidas hacer, vas a obtener unos meses de visados u otros. para obtener el visado de estudiante es necesario, es obligatorio contratar un seguro médico para estar cubiertos durante toda nuestra estancia en Australia. No os preocupéis que nosotros también nos descargamos de todo. Es obligatorio pasar unas pruebas médicas. ¿Vale? En cada país existen ciertos centros médicos homologados por inmigración para tomar estas pruebas médicas. Por ejemplo, en España solo hay un centro médico en Barcelona homologado y otro en Madrid. en Chile que he visto por ahí que había alguien que se había conectado alguien de Chile. Comentar que en Chile solo hay un centro médico homologado en Santiago. En Argentina solo hay uno en Buenos Aires. Bueno, cada país. En México tenéis tres. Uno en DF, otro en Guadalajara y otro en Juárez, Ciudad Juárez, creo. Te lo tendría que mirar porque ahora de memoria la verdad que me has pillado. Pero tenéis tres seguro, ¿eh? y DF y Guadalajara seguro que sí, ¿vale? Con el visado, María, para el visado de turista no es necesario hacerse el chequeo médico, ¿vale? Al menos con el e-visitor. Con el e-visitor, que es el visado que se tiene que renautar cada tres meses, no te las piden. Con el otro, con el visitor, es posible que sí que te las pidan, ¿de acuerdo? Eso ya lo... Cuando tú lo pides, luego inmigración, te contacta vía mail y te dice si tienes que someterte al chequeo médico o no, ¿de acuerdo? O como os he dicho, conseguir un visado de estudiante es muy fácil, es muy rápido, nosotros os ayudaremos con todo. Lo que pasa que siempre recomendamos empezar con la máxima antelación posible. Un visado de estudiante se puede solicitar cuatro meses antes de la fecha de inicio del curso, ¿de acuerdo? Así que si lo tenéis claro que os queréis ir a Australia en diciembre, enero, febrero del año que viene, no tardéis en empezar los trámites porque cuanto antes tengáis el visado aprobado, antes os podréis comprar el billete de avión y antes empezaremos a organizar vuestra llegada a Australia, ¿vale? Simplemente es una recomendación. Y muy importante comentar para aquellos que seáis parejas que existe la opción del visado de pareja, ¿vale? Esta es una opción también muy elegida entre las parejas porque con este visado solo uno de los dos está obligado a estudiar, ¿de acuerdo? Uno de los dos es el estudiante y se va con visado de estudiante y el otro se va con visado de pareja y no está obligado a estudiar. En caso de que la pareja quiera estudiar, solo podrá estudiar un máximo de tres meses, ¿de acuerdo? Como dato importante a destacar del visado de pareja es que el estudiante, bueno, los dos, ¿vale? O sea, con el visado de estudiante, el estudiante puede trabajar 20 horas de forma legal a la semana los meses que está estudiando y jornada completa los meses que está de vacaciones, mientras que la pareja solo podrá trabajar de forma legal 20 horas a la semana durante toda la duración del visado, ¿de acuerdo? Ese es un dato importante, pero realmente es una buena opción para las parejas que os ahorráis un curso, en ese aspecto es más económico. El visado de estudiante cuesta 550 dólares australianos, que tal y como el cambio sí está en unos 360 euros más o menos, y el visado de pareja cuesta 410 dólares australianos. Importante destacar que, bueno, tanto con un visado de estudiante como con un visado de pareja es posible trabajar, perdón. Y el visado de pareja, chicos, siempre depende de otro visado, ¿vale? No puedes pedir un visado de pareja así sin más, ¿no? Siempre tiene que ir unido a otro visado, ¿de acuerdo? Luego tenéis el visado, perdón, hablando otra vez, siguiendo hablando del visado de estudiante, aquí, bueno, en esta diapositiva ya os especifica las horas que se pueden trabajar. 20 horas de forma legal a la semana los meses que estamos estudiando y jornada completa los meses que estamos en periodo de vacaciones, ¿vale? Siempre inmigración al final del visado nos concede un mes de vacaciones. Si tu curso se acaba el 29 de marzo, tienes visado hasta el 29 de abril, ¿vale? Siempre inmigración te da un mes más de visado. Durante ese mes puedes trabajar jornada completa y siempre entre un curso y otro o en cursos de inglés largos es posible también solicitar vacaciones. Hasta dos meses se pueden solicitar entre un curso y otro y en cursos de inglés, por ejemplo, de seis meses también se pueden solicitar dos meses de vacaciones durante el curso, ¿vale? Así que nosotros siempre lo recomendamos porque son meses en los que se puede trabajar full time y, bueno, ganar bastante dinero y ahorrar para continuar tu estancia en Australia o viajar o hacer lo que te apetezca. Yo le he hecho aquí, Leti, quería comentar algo desde el punto de vista del estudiante, ¿no? Porque yo siempre lo veo más desde fuera y entiendo, creo un poco la situación de los otros y es que, ¿por qué, no? Auxilio Tune en este caso, a mí me pasó como muchos de vosotros que empecé a buscar información y me encontré todo esto que Leticia lo cuenta como si fuera lo más normal del mundo pero vaya burocracia para entrar en un país a estudiar un poco, ¿no? Entonces, yo cuando empecé a mirar esto, entre lo del seguro médico, el avión, ¿cuándo tengo que hacer el pago de la escuela y cuándo tengo que pedir el visado? Cuando te pongas a hacer el visado, Leti lo hace en un momento, pero ellas se creen que esto es el pan de cada día, para nosotros no. Entonces, a mí esto me gusta comentarlo mucho, además porque vengo del mundo más de empresa y me gusta mucho el modelo y es que Auxilio Tune es un servicio gratuito. Entonces, ellas ya ni lo comentan porque lo ven súper normal pero es que a mí me flipa esto y es que empezaría por aquí, ¿no? Es un servicio totalmente gratuito. Han conseguido un pacto, un convenio con las escuelas para que se incluya dentro del precio de la misma matrícula sin que suba el precio total y así de esta manera Auxilio Tune te puede ofrecer ese servicio gratuito. Así que todo lo que os acaba de contar Leticia no tiene ningún coste añadido pues por tu cara bonita y esto a mí me mola. Bueno, la verdad, claro, la verdad que Auxilio Tune nació de eso, ¿no? De la necesidad que tuvimos nosotros el día que decidimos marcharnos no teníamos, no sabíamos por dónde empezar. Se nos hizo, bueno, era súper complicado buscar la escuela, aplicar para el visado, las pruebas médicas, entonces, bueno, un poco en base a la experiencia que nosotros mismos vivimos, de ahí surgió la idea de crearos YouTube, ¿no? Para ayudar a gente como nosotros que quiere marcharse a vivir esta aventura, esta experiencia, a mejorar su nivel de inglés y, bueno, y conocer un país maravilloso. Así que sí, como bien ha dicho Aleix, nuestros servicios son totalmente gratuitos, no tienen ningún coste alguno, así que nosotros estamos encantados de poder ayudar a todos los que estéis interesados, ¿de acuerdo? Por ahí, Aleix, he visto una pregunta importante que nos preguntaba Abel ¿qué curso le recomendaríamos? Pues, bueno, Abel, la verdad que el tema del curso es bastante personal, un poco en función del nivel de inglés del que parta esa persona y del objetivo que tenga y del futuro a nivel laboral o a nivel de estudios, siempre es más recomendable hacer un curso u otro, ¿de acuerdo? Sobre cursos de inglés, vale, os comento brevemente, luego ya tenéis preguntas más personalizadas, nos podéis escribir que os enviaremos un mail explicando todas las opciones. Como cursos de inglés, los más comunes entre los extranjeros son los cursos de General English, inglés general, los cursos Cambridge, el First, el Advanced y el Proficiency y los cursos IELTS. Estos son los tres cursos de inglés más comunes, más comunes, perdón, si haces un curso Cambridge o un curso IELTS, obtienes la titulación oficial de inglés, siempre y cuando, lógicamente, apruebes el... ¡Qué acento, ¿eh? ¡Qué acento más inglés, ¿eh? Apruebes el examen, mira, ahí lo tenéis. ¿Qué podéis estudiar en Australia? Pues bien, en Australia podéis estudiar desde cursos de inglés que son los llamados hélicos, cursos de inglés general, inglés de negocios, que han hecho IELTS, cursos BED o cursos TAFE, que vendrían a ser lo que en España conocemos por cursos de formación profesional o cursos de ciclo formativo, ¿vale? Hay un abanico bastante amplio, hay cursos de business, de marketing, de management, contabilidad, de educación infantil, de educación física, de belleza, de peluquería, hay de todo, chicos, son cursos para, bueno, para tener una salida laboral, ¿de acuerdo? Y luego ya tenemos todo el tema que son universidades, másters, posgrados, etcétera, etcétera. Destacar, chicos, que la educación en Australia es bastante cara, sí, Ale ya lo ha dicho, que Australia es un país caro, por lo tanto, la educación también es cara, pero bueno, el hecho de que podemos trabajar también, los meses que podemos trabajar jornada completa nos ayudan, pues, a poder recuperar esa inversión que hemos hecho, los cursos de inglés y los cursos BED, bueno, no son excesivamente caros, pero los TAFE y las universidades sí que estamos hablando de cursos ya bastante más caros. Si os parece bien, chicos, enviarnos un mail explicando vuestro caso particular y os podremos enviar toda la información de precios, de cursos, todas las opciones que tengáis para que podáis elegir entre todas esas opciones. De hecho, yo, para... No, no acaba. No, simplemente, Aleix, como resumen, decir que en Australia podemos, lógicamente, estudiamos inglés, pero no solo inglés, hay muchas otras opciones de estudio, que la gente a veces se piensa que solo puedes estudiar inglés y no es así. Puedes estudiar, como he dicho, cursos de inglés, cursos BED, cursos TAFE, etcétera, etcétera. ¿Qué querías añadir, Ale? Simplemente añadir que yo creo que aquí llega un punto que lo que... Yo creo que si vas a Australia, claro, aquí que después cada uno depende de sus necesidades, ¿no? Pero creo que hay una gran mayoría que uno de los factores principales es aprender inglés y llega un punto que el curso da igual y lo que tienes que encontrar es algo que se adapte bien a ti porque en el momento que tengas una escuela donde vayas a hacer cuatro horas de inglés o las que sean y lo compagines con un trabajo, tu nivel de inglés se dispara en un mes, mes y medio, dos meses, se dispara de una manera increíble porque el compaginar el vivir con nativos trabajando y además con toda la teoría que vas chupando de las clases, coges un nivel de inglés que te da igual cuando vuelves de aquí a España o donde vayas te va a dar igual el título porque no vas a tener que enseñar un título sino que lo vas a enseñar hablando, que es lo que quiere la gente hoy en día, al fin y al cabo en los currículums tienes que poner mucho y tal pero la entrevista es donde tienes que hablar y ahí es donde te los vas a comer con patatas a los otros candidatos y teniendo en cuenta esto te da igual que sea un Bet, un Elikos o un Ayos como dice la chica. Sí, sí. No, estoy totalmente de acuerdo, Aleix, porque al menos en España pecamos de eso, tenemos un nivel de inglés bastante pésimo comparados con otros países europeos, Latinoamérica, bueno, algunos países realmente ellos están bastante bien de inglés, México yo creo que, bueno, hay verá gente que no pero se defienden bastante bien, el resto de países no lo sé, pero bueno, en España sinceramente llegamos a Australia pensando que tenemos un nivel medio, medio alto y llegas ahí y te das cuenta que no tienes ni idea de inglés, o sea, porque cuando te metes en, porque una cosa es saber inglés en la escuela, aquí en España ir a clase, entender a tu profesora que normalmente también es española y bueno, le pillas el acento y la puedes entender, pero cuando te metes en un país a tantos kilómetros de distancia con un acento distinto o dominas mucho el idioma o te va a costar bastante entenderlo, por eso obviamente cuanto más tiempo pases en el país mejor nivel de inglés vas a adquirir, eso sin duda. Luego tenemos la, bueno, dejando de lado el visado de estudiante, chicos, que repito, cualquier duda, pregunta que tengáis acerca de cursos, escuelas, precios, etcétera, etcétera, enviarnos un email que con mucho gusto os contestaremos y os enviaremos la información personalizada, ¿de acuerdo? Otro visado importante para marcharse a Australia es el visado Work and Holiday, este visado se empezó a dar en España a finales del año pasado, es un visado con el que puedes estar un año en Australia trabajando de forma legal jornada completa y no estás obligado a estudiar, ¿de acuerdo? Así como el visado de estudiante la finalidad es estudiar y estás obligado a estudiar, con este visado no estás obligado a estudiar, en caso de querer estudiar como máximo podrás hacer un curso de cuatro meses, es lo máximo permitido por este visado. Este visado tiene una serie de requisitos, ¿vale? Para empezar la edad, para poder optar este visado tienes que tener como máximo 30 años de edad, mínimo 18, 30 años de edad, así que los que hemos pasado de 30 ya no tenemos esta opción de visado. Luego es necesario presentar una carta de apoyo del gobierno, que esa carta de apoyo la tenéis que pedir en cualquier subdelegación del gobierno cerca de vuestro domicilio, tener un título oficial de inglés, esta es muy importante, porque la mayoría de las personas que nos contactan cumplen con todos los requisitos, excepto la del título oficial de inglés. No sirve un título oficial de la academia, la escuela oficial de idiomas, ni sirve un título de tu academia privada, no, eso no sirve. Son títulos con certificaciones internacionales como son IELTS, Cambridge Advanced y el TOEFL. Cambridge First Certificate no es aceptado, solo el Cambridge Advanced, IELTS y TOEFL, ¿de acuerdo? Es muy importante que recordéis que este estado se debe solicitar siempre fuera de Australia, no lo puedes solicitar mientras estás en Australia. Yo tengo muchos estudiantes en Australia que lo quieren solicitar, pero tienen que salir del país, que tienen que ir a Nueva Zelanda o irse a Indonesia para poder solicitarlo. Se marcharon a Australia para sacarse, para mejorar su inglés y obtener la titulación oficial y ahora que la tienen se marchan fuera para tramitar este visado, ¿de acuerdo? Y como otra característica debes demostrar que posees fondos económicos de mínimo unos 5.000 dólares australianos, ¿vale? Otra cosa importante de este visado es que es un visado que se concede solo una vez en la vida. Aquellos que lo hayáis solicitado ya lo vais a poder usar durante un año, pero nunca más vais a poder optar a este visado, al menos para Australia, para otros países sí, pero no para Australia, ¿de acuerdo? Como he dicho, este visado te permite estar hasta un año en Australia y te permite entrar y salir del país, no hay ningún problema. Te puedes ir unas semanas a Nueva Zelanda, a Bali y volver sin ningún problema. Hay un cupo de plazas anuales que son 500 anualmente. Tenemos constancia que todavía quedan porque en julio empezaron a, se reactivaron 500 plazas más, así que aquellos que queráis optar a este visado, adelante. Como máximo puedes trabajar seis meses para la misma empresa, ¿vale? No puedes estar más de seis meses trabajando para la misma empresa y puedes estudiar como máximo, como he dicho antes, un curso de cuatro meses, ¿de acuerdo? Aquellos que quieran hacer un cursillo de inglés antes de, bueno, durante su estancia con este visado, lo podrían hacer perfectamente un curso de tres, cuatro meses sin problema, ¿de acuerdo? Este visado se tramita a través de la embajada, al menos para los españoles, se tramita desde la embajada australiana que está en Berlín, ¿de acuerdo? En nuestra web encontraréis toda la información sobre este visado y, bueno, como último dato a destacar es el precio. El precio del visado son 440, no sé si ahora lo han subido, porque en julio subieron los precios, no sé si era hasta 445 o algo así, ahora lo tendríamos que revisar, pero bueno, por ahí andan los tiros, ¿de acuerdo? Lara, con este curso, con este visado, puedes estudiar como máximo cuatro meses del curso que quieras, lo que sea, pero solo cuatro meses, en total, en total, ¿vale? No cuatro meses de un curso y cuatro meses de otro, no, no, cuatro meses en total, ¿vale? Exacto, y no puedes, María, no puedes trabajar más de seis meses para la misma empresa. Bueno, ahora vamos a hablar de trabajar en Australia, que yo creo que aquí Aleix tiene muy buenas anécdotas, muy buenos consejos que daros. Me encanta esto, Bueno, como decía antes, yo cuando llegué, por ejemplo, me encontraba gente que decía, pues yo en cuatro días he encontrado trabajo, y me encontraba otro día y decía, pues yo llevo dos o tres semanas y no he encontrado trabajo, entonces ahí tenía un poco la confusión, Como decía al principio, Australia es caro, pero si trabajas, empiezas a ganar dinero, tienes dinero para pagar todo lo que estás pagando del curso y tal, para pagar tu vida el día a día y además para ahorrar dinero. Como comentaba antes, yo cuando salí de Australia me pegué un viaje de un mes y medio pues por el sureste asiático, hice Tailandia, Laos, Bali, Lombok, fin de año en Gilead, y la hiciste de todo y aún volví con dinero de Australia para España. Entonces, aquí hay un par de temas que yo creo que son muy interesantes de remarcar, que es, tienes que hacerte un currículum especializado para cada cosa, es decir, si llegas ahí y quieres encontrar trabajo rápido, yo por ejemplo te aconsejaría en el camarero si tienes un mínimo nivel de inglés, ayudante de cocina que tiene mucha salida, un per, como dicen por aquí, para cuidar niños, que está bien, pero si quieres ganar más pasta, si te pones directamente en locales y tal, te van a dar bastante, pues bastante más dinero y pues limpiando platos que es una primera muy buena opción que te vas a encontrar trabajo seguro, ¿no? Entonces yo me hice tres o cuatro currículums especializados donde tenía una vida entera de experiencia, pues de camarero, bueno, había levantado bares y claro, como lo pones en España no van a pedir referencias tampoco, así que te tiras un poco de la mano y para adelante, ¿no? Entonces, sobre todo cuando vais a los locales siempre pedir por el manager y tenerte un poco el discurso preparado, ahí llegas, bueno, vas a ser el mejor trabajador que va a tener, que te dé una oportunidad, que vienes un día, que vienes un día, que te pruebe, que tienes mucha experiencia, que sabes perfectamente lo que necesita, son un poco americanos con esto, ¿no? Nosotros este rollo lo vemos como un poco vendemotos, a ellos esto les encanta, es más, si no te dice nada y al cabo de una semana vuelves y le dices que vuelves ahí porque te ha dado muy bien de ahí, tú lo que quieres es trabajar ahí, a esto a ellos les encanta, es una muy buena manera, no hay que dejar de moverse porque como he dicho antes, igual que en las casas la gente entra y sale constantemente, pues en los trabajos igual, entonces si tú te vas moviendo, vas preguntando a tus propios conocidos, a la gente de ahí, siempre hay un momento de un camarero que entra, que sale y tú tienes que estar ahí, nunca dar un currículum a un trabajador porque va a la basura directo, siempre a los managers, entonces por ejemplo en mi caso para que os hagáis un poco la idea de timings, pues yo llegué y a la semana encontré trabajo limpiando platos, pero bueno, me equivoqué un poco porque fui a coger el bar más solicitado de la zona más céntrica de Surfer Paradise y limpiaba más platos que los que voy a limpiar en cuatro días juntas y el tío al principio, como yo era muy novato, me pagaba 15 dólares la hora que todos vais a pensar, hostia, el tío ha triunfado como el Colacao por encontrar un trabajo limpiando platos de 15 dólares la hora, yo pensé lo mismo, salí de ahí pensando, bueno, el jefe era griego, pensé, joder, pues para ser griego no le falta tanto, el jefe, no sé qué cambian las cosas ahí en Australia, cuando llegué a mi casa dije, he triunfado que voy a ser Rockefeller y todo el mundo me había dicho que me habían tomado el pelo porque 15 dólares la hora ahí no los gana, bueno, o sea, es un salario muy básico que normalmente ni se da, entonces yo estuve como tres semanas trabajando con esto, claro, iban a unos 600 dólares, 500 la semana, costaba la habitación ya vivía bien y a la semana estaba trabajando ahí y había ayudado un poco en cocina y tal, me encontré un restaurante español que buscaban a un cocinero y yo pensé, bueno, tampoco es tan difícil hacer una tortilla de patatas, hablé con mi abuela para saber cómo se hacía una paella y me fui a la entrevista y le conté cómo se hacía la paella con el chup chup y todo, la tía y me dijo hombre, he contratado, contratadísimo y al día siguiente me presenté ahí para trabajar y no sabía que me había puesto de main chef del jefe de cocina, la cocina grande, claro, además cuando yo vivía en una casa con 11 personas era algo un poco caótico, parecía un chiste, un canadiense, uno de Estonia, uno de Australia, uno de Nueva Zelanda, había de todo ahí y me encontré a un tío que era cocinero y que estaba justo de baja y me dejó su vestido de chef y los cuchillos, así que yo me presenté al trabajo bien vestido de cocina y la tía flipando, total, que empiezan a llegar los pedidos, bueno, es que no salió ni uno, es que no salió ni uno, no sabía ni uno que me pedían, aparte, me sabe mal decir la palabra pero lo voy a decir, la tía era una guarra, cocinaba los churros donde ponía el calamar, a ver, el calamar quedaba con un gustillo que no estaba mal, pero, claro, yo iba súper perdido, ahí con una mega pa de todo, iba rebozado, bueno, a las tres horas cerramos local y la tía me dijo, estás despedido, y digo, pues suerte porque yo mañana no vuelvo, pero, aquí hay una moraleja, hay una moraleja en el tema que es que en mi currículum puse que había sido jefe de cocina pues en Australia, entonces me empezaron a llamar y cogí el trabajo que me interesó más que era ayudante de cocina, así que volví a cortar mis rodanzas de tomate y controlar, bueno, estaba en la gloria, como tenía track detrás de haber trabajado en Australia y tal, pues me pagaban a 20 dólares la hora en días de cada día, sábados 25 y cuidado lo que voy a decir ahora, 30 dólares los domingos, que he trabajado una media de 6-8 horas los domingos, pues ya sabéis de dónde viene el dinero de los viajes que me pegué, entonces esto nos gusta comentarlo, a Leticia siempre se ríe mucho y yo creo que sirve de ejemplo en el sentido de que vas al otro lado del mundo, ponte mucho morro porque al fin y al cabo si te va mal nadie se va a enterar a no ser que seas tan tonto de contarlo en abierto después y todo es una experiencia, entonces si has estado ayudante de cocina limpiando y después de main chef por más que sea un día, pues esto ya te da cierto caché y es lo que después te da salida, como digo este ejemplo pues te va a pasar con muchas otras cosas, hay que ser un poco pícaro y buscarte tú las oportunidades y tener mucho morro, tener mucho morro, que da igual, que no pasa nada, tú lánzate eso sobre todo y si vas con esta, con esto un poco, con esta mentalidad y sobre todo preguntar mucho a la gente, insistir, 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 yo esta semana que estuve buscando trabajo, cada día cuando salía del curso, desde mi curso a mi casa que era casi una hora andando, iban andando para dejarlo todo, todos los currículums en los locales, pues hice esto y repetía los locales y la mujer al final de la semana me dijo algunas mujeres están aquí, entonces si vas un poco con esto vas a encontrar mil cosas, es que hay una oferta tremenda, así que por tema trabajo yo creo que esto es lo principal, el tener unos currículums muy identificados, tener mucho morro, tener constancia, y si ya yo pongo la mano en el fuego que encuentras trabajo muy raro, vivir la vida y tal, es que vas a vivir la vida muy bien trabajando también porque te va a dar un ambiente de conocer gente de ahí, de conocer cosas nuevas, te van a explicar experiencias, cosas divertidas, te haces tu grupo de ambiente en el trabajo y aparte que vas a ganar bastante dinero comparado con lo que ganamos aquí, así que yo esta idea de ahorro mucho aquí para ganas trabajando con tu experiencia y dinero lo vale, yo creo que aquí lo hemos comentado un poco. Totalmente de acuerdo, Aleix, como tips importantes a la hora de buscar, de encontrar un trabajo, como Aleix bien ha dicho, hay que ir a por todas, hay que tener unos currículums bien concretos, uno para hostelería, uno para cocina, cada uno para un ámbito muy concreto, hacer correr la voz, que todo el mundo sepa que estás buscando trabajo, sobre todo los contactos te ayudan mucho, tus compañeros de clase, tus compañeros de casa, el vecino, a todo el mundo le tienes que hacer saber que estás buscando trabajo, en la escuela chicos os van a ayudar a corregir el currículum, así que por eso no sufráis, porque nosotros os podemos mandar ejemplos de currículums en inglés, de las diferentes áreas, pero en la escuela será vuestro profesor el que os ayudará a corregirlo, ¿de acuerdo? Muy importante, y bueno, y tener claro que con un nivel básico de inglés, a los extranjeros las opciones que tenemos son trabajos no cualificados, siempre recomiendan ir a buscar trabajos en restaurantes españoles, barrios españoles, ¿vale? Que les gusta siempre tener personal español, porque bueno, así se ve un sitio más auténtico, ¿vale? Así que bueno, que son cuatro recomendaciones que bueno, ya os vais a dar cuenta cuando estéis ahí, ¿eh? Por ahí nos estaban preguntando la edad mínima para empezar en Australia, pues la edad mínima, pues la verdad que no lo sé, pero yo creo que yo he visto chavales jovencitos de menos de 18 años, no sé si a partir de los 16 ya es posible trabajar, ¿eh? Lo tendríamos que confirmar en caso de que fuerais menores de edad, pero al menos yo tengo el recuerdo de ver a gente joven trabajando en restaurantes y en tiendas de ropa, o sea, yo creo que son 16 años, pero lo consultaríamos, ¿eh? Yo creo que yo podría ir a mano el fuego que sí, porque de hecho cuando yo trabajaba con algunos chefs eran súper jóvenes de 21 o 22 años y llevaban ya 4 o 5 años ahí en Australia, hay mucha gente que no estudia porque cualquier oficio te da para vivir muy bien, así que yo diría que sí, seguro que sí, con 16 años puedes estar trabajando, ¿eh? Yo diría que también, pero lo voy a consultar para estar 100% segura, pero yo diría que también, Aleix, y evidentemente, sí, como Aleix ha dicho, en Australia los oficios están muy bien pagados, la gente vive muy bien trabajando, pues, de cleaner, de ayudante de cocina, de jardinero, de carpintero, de fontanero, están súper bien pagados y la verdad que falta mucha gente cualificada, por eso el gobierno también, aquellas personas que tienen una profesión cualificada y una serie de requisitos más, unos cuantos más, pues también tienen una serie de visados para ello, pero bueno, eso ya lo hablaremos en otra charla porque es un tema más extenso, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo os podemos ayudar? Pues bueno, en casi todo, ¿vale? como sabéis, nosotros os asesoramos, os enviamos información, os ayudamos durante todo el proceso, cuando llegáis a Australia tenéis un colaborador asignado, cada estudiante tiene un colaborador asignado en Australia que va a ser la persona que le va a echar un cable y le va a ayudar durante toda su estancia en Australia, pero cuando más se necesita esa ayuda es al principio, ¿verdad Lesh? Cuando uno llega, ¿no? que está más solo, más perdido, es cuando más ayuda necesitas, ¿no? luego ya haces la tuya. Sí, de hecho, ya que comentas esto, ¿no? A mí me gustó bastante en los cuatro o cinco primeros días que me enseñaron dónde ir a comprar, qué hay que comprar, qué compañía de móvil utilizar, cómo va el transporte, qué consejos para ir aquí o ahí o cómo se mueve la gente, un poco la sociedad, la cultura y esto yo creo que también es un punto muy importante porque si vas solo o tardas un mes en adaptarte, si tienes este apoyo en cuatro o cinco días, reconoces la ciudad, sí, realmente esto es importante de comentar también. Sí, el colaborador, porque los colaboradores son jóvenes españoles que llevan tiempo viviendo en Australia que han vivido el mismo proceso que vais a vivir vosotros y saben perfectamente cuáles son vuestras necesidades, ¿de acuerdo? yo cuando llegué también al principio no se siente solo y dónde voy, dónde voy a comprar, no sabía para dónde tirar, entonces bueno, por eso se creó esa figura del colaborador que ellos tienen toda la información que necesitas conocer una persona cuando se mueva en una ciudad, como dónde sacarse la tarjeta del transporte público, cómo recargarla, abrir una cuenta en el banco, activar un móvil, son cosas simples y sencillas, pero que si tú solo con tu nivel de inglés tardarías tal vez tres semanas en tenerlo todo organizado, en cambio con el colaborador en uno o dos días, dime. ¿El TFN era el número para trabajar? Exacto, no, el Tax File Number, TFN, sí, correcto, sí, eso también el colaborador te ayuda para poder trabajar en Australia, tenemos que darnos de alta en lo que vendría a ser la seguridad social australiana, ¿vale? Y tienes que tener un numerito, ¿vale? El numerito que se llama Tax File Number, que eso el colaborador también te ayuda a solicitarlo, es un trámite muy sencillo, pero es necesario, ¿vale? Pero claro, está todo en inglés, es una página del gobierno, entonces claro, la gente se asusta y bueno, para no cagarla, ¿no? Pues bueno, siempre tienes ese apoyo del colaborador. Antes Alex también había visto por ahí, alguien preguntaba, no recuerdo quién ha sido, si para trabajar en la hostelería en Australia se necesita el carnet de manipulador de alimentos y no, el carnet de manipulador de alimentos no es necesario, lo que se necesita es el carnet, uno que se llama RSA, ¿y tú lo tuviste que sacar, el del alcohol? El del alcohol, no, no, el del alcohol, Alex. ¿El alcohol es el de este? Sí, el de las bebidas, exacto, sí. ¿Te lo tuviste que sacar, tú? No, yo no, porque no vendía, no me daban para vender bebidas, suerte, porque ya hubiésemos un día. Os cuento, chicos, en Australia hay una ley muy fuerte contra las bebidas alcohólicas y no todos los establecimientos tienen licencia para vender alcohol, ¿de acuerdo? Aquellos locales en los que no se venden alcohol, hablo de bares, restaurantes, etcétera, etcétera, muchos de ellos te permiten llevar tu propia botella de casa, ¿vale? De vino, de cerveza, lo que tú quieras, ¿vale? Los que no venden, los que no tienen licencia para servir el alcohol y los que sí que tienen la licencia para trabajar en esos locales tienes que tener un carnet que se llama RSA que lo tienes que hacer una vez que estás en Australia, lo puedes hacer en algunos estados es presencial y en algunos estados es online, ¿de acuerdo? Así que cuando estéis ahí se lo preguntáis al colaborador que ellos, ellos, el colaborador os explicará cómo podéis, cómo podéis obtenerlo, ¿eh? El colaborador está en Australia para ayudaros, cada uno tendrá un colaborador asignado que le va a echar un cable con todo, ¿vale? Importante el llegar allí y no sentirse solo. Bueno, ahora vamos a hablar de costes que este es un dato súper importante para la gente. ¿Cuánto me va a costar esta aventura? Pues bien, bueno, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que hay que pagar un visado de estudiante que se le paga al gobierno australiano que son 550 dólares australianos, unas pruebas médicas, tenemos que someternos a un chequeo médico, como he dicho, en Madrid o en Barcelona, los que vivimos en España y en Latinoamérica, pues en cada país hay un centro o dos homologados. Necesitáis un billete de avión, obviamente, para llegar hasta Australia. Os comento que con visado de estudiante podemos entrar al país solo con el billete de ida, no es necesario tener el billete de regreso, ¿vale? Con un visado de turista sí que es recomendable, obviamente, tener una salida del país porque si no, bueno, ¿qué vas a hacer, no? O sea, pueden pensar mal en el aeropuerto. Son un poco histéricos, ¿eh? En aduanas con esto. En aduanas son un poco, sí, la verdad que ese programa que se ve en la tele de Borders es, a ver, yo nunca lo he vivido tan tan a saco, pero bueno, dan un poco de respeto, las aduanas en Australia, pero bueno. La experiencia rápida que antes le iba a comentar pero un poco de largo es que una vez a un conocido que estaba trabajando con visado de turistas se fue a Nueva Zelanda para unos días y en la aduana le cogieron el móvil y le dieron que le habían pasado un mensaje con el móvil diciéndole su horario de trabajo. Ya saben exactamente que en Australia porque te pasan los calendarios de trabajo por vía móvil, lo sabían, le revisaron el móvil, lo vieron y lo echaron. Sí. Muy bestia. Eso es cierto, eso ha pasado a más de una persona en el aeropuerto, en inmigración, cuando tú estás en el control de pasaportes, cuando estás volviendo a Australia, si ellos ven que tú estás con visado de turista y que entras y sales del país continuamente para renovarlo y que llevas varios meses con visado de turista, ellos lo primero que van a pensar es que estás trabajando en negro porque si no, ¿cómo te mantienes tantos meses en un país tan caro? Entonces ellos te preguntan ¿qué estás haciendo aquí? ¿De qué vives? Entonces, o llevas tu cuenta del Banco Española con mucho dinero para demostrar que vives de ahorros o que tu familia te pasa dinero todos los meses para vivir pero en una cuenta europea o si no tienes pruebas ellos te pueden coger el móvil, te pueden coger el ordenador y pueden chequear si tienes mensajes como les ha explicado de trabajo. Eso ha pasado, eso es cierto, por eso nunca recomendamos ir a trabajar a Australia con el visado de turista, jamás, chicos. Los gastos que tiene una persona en Australia, los gastos básicos son el alojamiento, la comida, el móvil y el transporte público. El tema del alojamiento eso lo veréis cuando estéis en Australia con la ayuda del colaborador buscaréis una habitación de alquiler como Alejo os ha explicado al principio no puedes contratar, no puedes alquilar una habitación para dentro de cuatro meses desde España, no, porque hay tanta oferta y tanta demanda que es un mercado que está continuamente moviéndose, por lo tanto, nadie que tenga una habitación de alquiler en Australia te va a alquilar una habitación sabiendo que estás todavía en España, nadie. Así que olvídate, cuando estás en Australia con la ayuda del colaborador lo gestionáis. El precio de las habitaciones depende mucho, ¿no, Aleix? Del tipo de habitación, el tipo de casa, la ubicación, ¿eh? Aleix, tú pagabas bastante poco, ¿no? Sí, a mí me salió bastante bien unos 150 por semana que claro, es lo que decía antes, si trabajas no es nada, si trabajas no es nada, si no trabajas es caro porque es a la semana, pero he tenido una habitación doble a segunda línea de mar, lo único que era una casa un poco caótica, era una casa donde vivíamos 11 personas que antiguamente era un restaurante japonés, es una historia rarísima, pero bueno, divertida como todas las historias que te pueden pasar por ahí. Entonces yo vivía en un antiguo japonés que eran habitaciones, algo raro y tal y se nos salía muy bien de precio, muy bien ubicado en Surfer Paradise y si alguien va por ahí os puedo bajar el contacto del tío que es un poco colgado, así que no sé si como primera opción sería lo mejor, pero como experiencia, buenísimo. Muy divertido vivir con tanta gente, en Australia es muy común compartir piso o casa porque los alquileres son tan caros que ni los propios australianos, los jóvenes, no pueden pagarlo, entonces vivimos todos compartiendo piso o casa, yo por ejemplo, yo nunca he vivido en una casa de 11 personas, lo máximo que hemos sido en casa hemos sido 5, pero es muy divertido, pero es muy divertido, realmente cada uno tenía su habitación privada y compartíamos las áreas comunes, compartíamos los baños, compartíamos la sala, la cocina, o sea, era con un gran hermano pero cada uno en su habitación, la verdad que muy divertido, si compartes habitación te sale siempre un poquito más económico, ¿vale chicos? pero bueno, esto también depende mucho del destino y de la época del año, depende mucho, es importante destacar que cuando tú alquilas una habitación te piden dos semanas como mínimo de fianza, ¿vale? que luego cuando tú dejas la casa y la dejas en el mismo estado, tu habitación que has alquilado la dejas en el mismo estado, te lo devuelven, ¿vale? A mí siempre me la han devuelto, nunca he tenido problemas pero bueno, soy de personas que no se la han devuelto porque rompieron la cama, porque estropearon algo, tal, entonces te guardan la fianza, bueno, se quedaron la fianza para reparar ese despertar. De hecho, antes lo preguntaba alguien diciendo, ¿puedo alquilar el piso a mi nombre? Y sí, no hay problema, de hecho puede ser una muy buena opción para que te acabe saliendo tu habitación gratis porque a fin y al cabo del alquiler que es real a cuando alquilas la habitación teniendo en cuenta que hay la demanda que hay, pues es súper buena idea, pero cuidado, aquí hay un tema que es ¿qué voy a pagar de fianza para coger una casa entera? ¿una pasta? Porque vas a pagar, a saber, ¿qué son? Quizás 2.000 dólares al mes o algo así, te piden dos meses de fianza, así que mucha gente que lleva mucho tiempo ahí lo hace, lo hace porque vale la pena, pero claro, hay que valorar qué presupuesto te va a comportar esto y qué dolores de cabeza vas a tener. si te vas a ir a vivir dos, tres, cuatro años, hazlo, si te vas para un año, medio año, olvídate, no te vale la pena. No vale la pena ese dolor de cabeza y aparte Aleix que te tienen referencias, o sea, es importante, siempre tienes que aportar como mínimo dos referencias de dos sitios en los que hayas estado viviendo anteriormente, así que si acabáis de llegar esas referencias no las tenéis, así que chicos, no os compliquéis, buscar una habitación de alquiler en una casa o en un piso que esté bien situado con gente maja, gente de habla inglesa y os lo vais a pasar estupendamente, ¿de acuerdo? Por aquí me preguntan, ah, perdón, dime, si te preguntan. hay una pregunta aquí rápida, ¿cuáles mejores sitios para vivir en Gold Coast? En general todo es muy parecido, así que donde vayas, perfecto, si lo que vas a buscar es trabajo a saco, Surfer Paradise, no es el sitio más bonito, pero hay mucho trabajo, hay playa, hay casas, o sea, que está todo ahí y tienes la escuela cerca. ¿Hay sitios como Burley, Kulangata, Miami, el Zoo Sport y ya no me acuerdo de nombres, lo podéis poder ver por Google Maps, que todos estos sitios están geniales, pero bueno, también aquí hay que ver un poco que te vale la pena y yo, aunque ya te digo que no fuera lo más bonito Surfer Paradise, yo vivía en Surfer Paradise porque me fue muy fácil encontrar trabajo para ir al cole y después yo me voy cuando quiera de un pueblo a otro, que es lo que yo creo que es gracia, porque si te vas a un pueblo muy bonito y tal, como puede ser el caso de Byron, que todo el mundo va loco por Byron, va a ser muy genial, espléndido y tal, después vas a tener ciertas cosas que no te va a ofrecer un sitio con más movimiento. Claro, lo complicado, Aleix, de vivir en un sitio como Byron es la oferta laboral, pensar que cuanto más pequeño es el sitio al que vayáis, más complicado va a ser conseguir un trabajo, así que Aleix, como bien os ha dicho, la zona de Surfer Paradise es una buena zona para vivir, no es la más bonita, bajo mi punto de vista tampoco, pero bueno, sino también los barrios vecinos a Surfer Paradise, Broad Beach, Miami Beach, esa zona también está bien. y buenas zonas para vivir en Brisbane, sinceramente chicos no me acuerdo del nombre de los barrios porque bueno, son tantos que la verdad que no lo recuerdo, pero no os preocupéis que el colaborador de Brisbane os lo explicará, o sea, el colaborador de Brisbane lleva tiempo viviendo en Brisbane, dime. En general, yo creo que cualquier zona porque tampoco es una ciudad muy grande, es una ciudad que está muy bien cuidada, no hay un barrio más bajo, un barrio más chungo, más apartado, todo está muy bien comunicado, es una ciudad muy rica y este es donde estás bien comunicado, en cuanto a Brisbane no hay un problema de ubicación. Sí, la verdad es que a mí hay una zona que me gusta mucho que se llama Kangaroo Point, que he visto por ahí alguien hablaba de Kangaroo Point que es donde está ubicada una de las escuelas con las que trabajamos y es una zona más tranqui porque está más apartado del centro y es como más tranquilo, la verdad que es una zona bonita, ¿vale? Pero bueno, eso el colaborador os dará los consejos, os daría a buscar la habitación, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, resumiendo los gastos con los que tenéis que contar, una parte la tenéis que, la primera inversión de esta aventura que tendrá que hacer desde España para pagar visado, pruebas médicas, billete de avión de ida y la primera parte del curso que te pide la escuela y luego tienes que llevarte ahorros para sobrevivir al menos durante el primer mes. Yo siempre recomiendo llevar ahorros para el primer mes, un poco teniendo en cuenta estos gastos que tenéis aquí que están indicados por semanas, simplemente se tiene que multiplicar por el número de semanas de ahorros que os queréis llevar, ¿ok? Si, por ejemplo, una habitación individual cuesta unos 180 dólares, si os queréis llevar ahorros para un mes, pues multiplicáis 180 por cuatro semanas y ahí tendréis el total del alojamiento. Le añadís dos semanas más que es el tema de la fianza. Yo, por ejemplo, cuando fui para ahí me fui con 1.700 euros, creo, que nunca llegué a gastar, por supuesto, pero 1.700. Claro, sí, yo recomiendo que como mínimo la gente sí se lleve como mínimo para el primer mes esa, más o menos, esa cifra, entre 1.500 y 2.000 euros para estar tranquilos el primer mes hasta que consigues un trabajo. Y bueno, aquí tenéis la parte del equipo, este es nuestro equipo de Osiyo2, la mayoría vivimos en Byron, por ahí nos tenéis a unos cuantos, eso es en Navidad, las Navidades pasadas, que antes también preguntaban cómo van las estaciones del año ahí en Australia y van diferentes que en Europa, Australia está en el hemisferio sur, así que las estaciones son las contrarias a las que estamos viviendo, las que vivimos en Europa y las mismas que en Latinoamérica, eso sí. Ese Javi, sí, Antonio, lo ves por ahí, ¿no, Javi? Ahí lo tenemos. Bueno, y aquí os vamos a explicar, bueno, ya lo sabéis, Aleix ya lo ha mencionado, esto Aleix te la dejo a ti. Bueno, no, lo que decía antes, que a mí me mola, es el servicio es gratuito, a los de aquí nos encantan las cosas que son gratis porque tenemos la sensación de que hemos ganado algo, el tema de colaboradores que lo hemos especificado que es lo que a mí me gustó tanto de poder llegar a una ciudad y tener a alguien que en tres, cuatro días te deje perfectamente ubicado y con todas las herramientas para poder trabajar, para poder tener una cuenta propia, para poder tener móvil, para saber dónde tienes que ir a comprar, para saber un poco cómo se mueve la gente ahí, qué tendencias hay. el apoyo online para trámites y dudas, como también decía al principio, creo que como muchos de vosotros habéis empezado a mirar cómo ir a Australia y tener una montaña encima, pues con esta gente, pues en un momento te lo dejan solucionado y esto la verdad es que se agradece y después pues en el tema de la pluriculturalidad y conocer a tanta gente y ya que decía esto Leti, yo creo que tienes que ofrecer una habitación individual porque no sabes dónde vas a acabar y con quién. Como ponía en el vídeo al principio con el extraliano guapo, pues no comparte la habitación o bueno, la cosa puede ir a peor aún, si compartes, pero en todo caso es una buena experiencia. Bueno, eso ya no queremos saber. Sí, la verdad que sí. Para rematar mi aportación, yo creo que aquí también hay una cosa que me gusta mucho comentar cuando he hecho charlas es, yo creo que aquí cuando vas al viaje vas por una misión, que es inglés, experiencia, tal, tal y después aquí te quedan dos opciones, una es quedarte ahí a vivir que creo que hay veces que me arrepiento y digo, ostras, es que tal y como estaba ahí pues me quedaba y la otra que para mí ha sido súper importante es el hecho de aprender tanto inglés, de irme solo, ahí, estar tiempo, salir adelante con las mejores y peores que puedas tener. Cuando yo volví aquí empecé a buscar trabajo de lo mío y tal y la cosa estaba complicada entonces aún más que ahora y en los trabajos en general se me valoró muchísimo. De hecho, en todas las entrevistas que tuve todo el mundo me preguntaba por lo mismo de qué hacías en Australia, con quién te fuiste, cómo lo hiciste, el nivel de inglés y tal y gracias a esto pues conseguí un trabajo que actualmente me gusta mucho. De hecho, trabajo en tema de emprendeduría con startups donde me piden mucho inglés, muchas conexiones internacionales y esto no lo tendrías si no hubiese sido por la experiencia de Australia. Que después te quedas también con este regustillo de qué hice, ¿no? Pero siempre mejor tener el regustillo para poder escoger entre dos buenas cosas que quedarte con las ganas de hacer algo que finalmente no hiciste y no puedes saber qué habría pasado. pero en todo caso lo que te aporta hacer un viaje así no tan cerrado como puede ser Inglaterra o Estados Unidos que todo está muy encasillado te aporta una experiencia y la gente te ve de otra manera. Entonces yo solo por esto animo a que vayáis para ahí a que ganéis esto y será una manera más de diferenciarte en esta sociedad que estamos todos con titulitis, másteres, carreras universitarias y para mí como mínimo en cuanto a entrevistas y todas las acciones que tuve y los competidores que tenía al lado se me valoró mucho más mi viaje a Australia que un propio máster que lo estoy haciendo ahora, el máster y total ya me dirás para qué pero bueno lo estoy haciendo. Bien hecho. Aleix, también opino que la experiencia que hemos vivido y que seguimos viviendo por suerte algunos en el hecho de estar fuera de tu país estar en un país de habla inglesa en un país que las cosas obviamente no tienes a nadie que te ayude te lo tienes que currar tú solo pues la verdad yo creo que esa experiencia te aporta muchísimo y a nivel laboral cuando vuelves a España yo creo que también se valora mucho realmente estoy totalmente de acuerdo. Aleix, por aquí preguntaban antes de terminar brevemente ¿qué tal ser profesor de español en Australia? Sí, pues no había visto y lo quería comentar a ver, si estás titulado y tal pues es una buena opción pero ten en cuenta qué nicho de mercado se puede interesar cuántos australianos pueden haber que quieran aprender español yo siempre he pensado que es una buena opción y no es tanto de poder o no poder sino de cómo lo comuniques tú qué contactos consigas y con quién te consigas con quién te vayas a mover la oportunidad está y al fin y al cabo el castellano es el segundo idioma más hablado en todo en todo el mundo así que esto no deja de ser una oportunidad pero yo no creo que ya sea un tema tanto de que muchas australianas quieren aprender sino de cómo te vas a mover y esto ya es más cosa tuya de saber con quién tienes que hablar o con qué escuela ir o cómo puedo licitarte esto sí que si te va bien dímelo porque tienes la opción de como bien ha dicho Aleix si tienes el título para ser profesor de español buscar alguna en Australia que esté necesitando profesores de español o bien buscarte clases particulares como aquí en España que muchos hacemos clases particulares de inglés pues lo mismo hay en Australia lo que pasa que claro no hay tantos australianos que quieran aprender español como españoles que queremos aprender inglés no es la misma la proporción aunque tengo que deciros chicos que en Australia les encanta nuestro país nuestra cultura nuestra alegría nuestra sangría nuestra fiesta todo eso les encanta les chifla cuando decimos que somos españoles ah Spain les encanta es así vale así que en ese aspecto de México te lo ubican a la de México pero les encanta alguna vez se confunden alguna vez pero no por norma general sí que la verdad que nos llevamos muy bien con los australianos yo al menos tengo amigos australianos y son majísimos majísimos así que y con todo Latinoamérica también hay muchos latinoamericanos también en Australia tenemos colombianos chilenos argentinos uruguayos brasileños peruanos de todo mexicanos así que os animamos a todos a que a que emprendáis esta aventura y chicos lo que os he comentado antes aquellos que queráis marchar o que queráis información sobre el visado escuelas cursos etcétera etcétera por favor escribirnos de forma personalizada enviarnos un email a hello arroba o si youtube.com y yo misma o cualquiera de mis compañeros os vamos a responder y os vamos a ir bueno os vamos a explicar y os vamos a ofrecer diferentes opciones para que podáis emprender esta aventura os pedimos un poco de paciencia cuando nos enviéis los emails porque siempre después de las charlas recibimos mucha cantidad de emails y claro necesitamos unos días para contestaros a todos pero no nos olvidamos de nadie así que nada chicos os agradecemos muchísimo que hayáis estado ahí Aleix muchísimas gracias es un placer contar contigo siempre Aleix es uno de nuestros estudiantes preferidos siempre que le pedimos su colaboración siempre está ahí la verdad que nos encanta que esté ahí a mí también y bueno pues nada chicos lo he dicho que muchísimas gracias a todos los que estéis interesados la semana que viene si no me toca Melbourne chicas de marketing que os tengo por ahí atrás si me están confirmando que la semana que viene hablaremos de Melbourne vale una gran ciudad una ciudad muy moderna muy cosmopolita así que los que seáis urbanitas yo creo que Melbourne os va a interesar mucho y los que seáis más de playa surf y calor iros para Gold Coast y en Brisbane también lo único que no tenéis playa pero el clima y el trabajo asegurado en Brisbane ¿de acuerdo? bueno chicos bueno Olga mejor Brisbane o Gold Coast eso es muy personal eso ya depende mucho de cada uno de lo que a uno le guste más Aleix sin duda eligió Gold Coast por las olas en Melbourne no tienes olas al menos no en la ciudad entonces bueno eso ya si volviera me iría seguramente para Gold Coast o Sydney Sydney en Sydney también hay buenas olas ¿no Aleix? sí en Melbourne chicos el único inconveniente para los que surfean es que no hay olas en la ciudad así que no no sería el destino adecuado en ese aspecto solo bueno lo dicho Aleix muchísimas gracias gracias a todos chicos nos vemos la próxima semana el sorteo de la maleta el sorteo de la maleta bueno espera que elga y sorteamos solo yo yo tengo aquí la maleta para hacer las pruebas el pliegue el pliegue vamos a cerrarte bien bueno chicos gracias a todos hasta pronto un beso grande cuidaros adiós buenas noches augur chao